Esta es una invitación para participar del nuevo curso del Evangelio de San Marcos que comenzará en la parroquia de San Agustín en Polanco. Será todos los lunes a las seis y media de la tarde. Iniciamos el lunes 20 de febrero. El curso tiene duración de un año, es presencial y es gratuito. No es necesario inscribirse, solo presentarse con una Biblia. Todos los lunes a las seis y media. Iniciamos el lunes 20 de febrero, Iglesia de San Agustín en Polanco. Y por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95. La Biblia de San Agustín en Polanco. 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 De la que, muy ilustre y noble Ciudad de México. Víctor Manuel, ¿es cierto esto de que les cortaron una oreja y que les cortaron la nariz a San Felipe y al grupo de los mártires? Sí, es correcto y al mismo tiempo también habría que señalar que el emperador Taiko Sama en su imperio tenía una costumbre también muy particular y esto consistía en que al crecer el número de cristianos utilizaron una técnica pues para caerles, diríamos ahora en el lenguaje coloquial, con las manos en la masa a aquellos que verdaderamente profesaron la fe cristiana. Esto se conocía como Fumi, Fumo, que en japonés viene a ser traducido como imagen, pisar, pisar una imagen y esto significaba en que elaboraban algunas placas metálicas de cobre o algún otro material con algún relieve de alguna imagen cristiana, ellos las colocaban en el piso y se conservan actualmente en el Museo de los Mártires en Nagasaki para hacer pasar allí a todos aquellos sospechosos de la fe cristiana. Si la persona que atravesaba pisando estas losas, estas placas, pues no era cristiana, tranquilamente podría pasar, caminar, pisar estas imágenes. Sin embargo, cuando se tenía la sospecha de que podría ser cristiana, pues obviamente que la persona no las iba a pisar, se iba a arrodillar, las iba a venerar, las iba a besar y sorpresa porque directo pues al matadero. Entonces, eso era incluso una de las técnicas para poder identificar a los cristianos. Esa es una. Y sin embargo, cuando son tomados presos, es cierto que les cortan, pues para marcarlos, el óvulo inferior de la oreja izquierda y la nariz. Sí, el óvulo inferior de la oreja y la nariz. Una tasajeada, podríamos decir. Ah, 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 ah. Y los hicieron marchar descalzos una gran distancia de varios kilómetros de varios días. Así es, 900 kilómetros aproximadamente, precisamente porque la intención del emperador... Eso fue un viacrucis. Así es, totalmente. Y se conserva en Nagasaki precisamente este camino de la cruz de los mártires con algunos señalamientos para indicar el camino de los mártires. Es interesante porque, curiosamente, el emperador pretendía darles muerte en una de las regiones que había crecido en aumento de cristianos. Esto para amedrentar a los misioneros, a los cristianos y, pues de alguna u otra manera, enviar una advertencia. Pero, dicen, en mi pueblo salió el tiro por la culata porque, aun cuando se lleva a cabo ese martirio en esa colina, al contrario, pues empieza a efervecer toda esta devoción a los mártires, que ya eran reconocidos como mártires. Y, al mismo tiempo, también, la intención del emperador era que estos cadáveres, los cuerpos de estos mártires, pues se quedaran ahí a la podredumbre del clima, del tiempo, de los cuervos, de los pájaros, pues para que, pues de alguna u otra manera se empezaran a descomponer y hacer de alguna manera más tenebrosa, más horripilante esta muerte a todo aquel que profese la fe cristiana. Pero, sorpresa, que Dios permite que de alguna u otra manera se conserven incorruptos los cuerpos de estos santos, de estos mártires y, pues con mayor razón, por eso me atreví a decirlo, verdad, sin que se malinterprete la frase, el tiro por la culata, porque pretendiendo crear algo repilante, al contrario, la gente venera en ellos ahora reliquias de aquellos que han muerto por amor a la fe. Llegaban un mes colgando de esas cruces y estaban como vivos, como si estuvieran vivos. La gente veía ese prodigio y decía, son cristianos, pues yo me quiero hacer cristiano, ¿no? Así es. O sea, esto es un prodigio celestial. Así es. Y, pues empieza por ahí la cacería de las reliquias, ¿no?, que se empieza a dar de alguna u otra manera porque son santos los que han muerto allí y, de alguna u otra manera, pues animan la fe en el caminar cristiano de aquella comunidad. Murieron junto con él ya algunos japoneses cristianos, ¿verdad? Así es. Uno de nombre Pablo Miki. Pablo Miki y algunos compañeros. Y en esta lista, en este grupo de santos al que pertenece o al que se ha unido, mejor dicho, San Felipe de Jesús, nuestro personaje de hoy, pertenecen también estos santos Pablo Miki, pero algunos franciscanos, algunos jesuitas, algunos laicos. Por ahí es interesante la figura de un niño de 14 años al que le ofrecen glorias, al que le ofrecen títulos y honores, pero él responde, pero no me vas a dar el cielo. Ah. Entonces, de alguna u otra manera estamos hablando también de la tenacidad. Japoneses y niños. Japoneses, así es. De los cristianos evangelizados ya ahí y que sin ningún temor deciden ofrendar su vida ahí en Nagasaki. Pero no me vas a dar el cielo. Así es. Mira qué niño. Y es interesante porque en Civitavecchia, Italia, hay una iglesia decorada con algunos frescos en donde se pintó esta imagen de este niño, San Luis, en el cual lo están tomando preso y con el dedo está señalando hacia el cielo, haciendo alusión a que a pesar de los honores, a pesar de los títulos y de las glorias, es lo único que tú no me puedes dar. El cielo. El cielo. Veamos en un breve cambio de tema. ¿Qué nos dice el evangelio hoy? La palabra del Señor para este domingo. Y regresamos con el eslabón, ¿no? Porque ya nos lo dejaste que ya no es franciscano y de pronto otra vez es franciscano, ¿no? La palabra del Señor para este domingo. El evangelio de hoy. El evangelio de hoy. El evangelio de hoy. El evangelio de hoy. Gracias por ver el video. 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 Entonces, nos pusiste a San Felipe de Jesús que lo expulsan del colegio de San Pedro y San Pablo. Lo mandan con los franciscanos a Puebla, de Los Ángeles. Él se salta a la barda, regresa a su casa, ya estoy aquí a ver ahora qué hacen conmigo. El papá lo manda a Filipinas, ¿no? Así es. A trabajar en su propia empresa de él. Así es. ¿Y cómo es que de pronto otra vez es franciscano? Juega ahí un proceso interesante de la conversión. A este propósito podría yo decir o compartir ser santo, yo creo que es la mejor inversión y un trabajo de la mejor orfebrería, porque bien valió la pena precisamente haber reflexionado el tiempo perdido, las amistades perdidas, la mala vida, la vida fogosa y lo inquieto, para echarse un salto precisamente y decir, ¿verdaderamente vale la pena gastar mi vida en esto? Había llegado precisamente a Filipinas con el deseo de convertirse en agente de compras de su padre, don Alonso, y es precisamente ahí, radicando ya en Manila, donde se replantea algunos aspectos de su vida para regresar a la vida religiosa. Es ahí en este lugar en donde él deseó eso de esta búsqueda interior, en esta búsqueda de paz, en este encontrar aquella plenitud de la cual él se encuentra vacío, en donde toca las puertas de este convento para ser readmitido, en donde le abren las puertas, lo acogen con alegría y puede concluir sus estudios para el sacerdocio. Ah, entonces ingresa al convento de los franciscanos en la ciudad de Manila. Así es. Y nos mandó las rejas del coro de catedral, ¿no? Así es, años más tarde. Porque esas rejas son de Manila, ¿no? Así es, y probablemente, ¿por qué no? Su padre las pudo haber embarcado, ya que tenía varios barcos, varias personas que trabajaban para él y que de alguna u otra manera exportaban algunas mercancías, telas y algunos otros souvenirs que venían de otra parte de la China. Víctor Manuel, ¿qué nos dice hoy San Felipe de Jesús? Al cabo de, pues ya casi 500 años, ¿no? Así es. ¿460 y...? No, 426 años de su glorioso martirio en Nagasaki. A 426 años, ¿qué nos dice San Felipe de Jesús? Serían dos cosas, yo creo, la que hoy San Felipe de Jesús tiene muchísimo más que decirnos, pero en concreto dos las que nos podría compartir. Y esto es, en primer lugar, que los santos no nacen o no se dan en una madera de algún bosque del cielo. Los santos se labran, se forjan, pues como cada uno de nosotros, con debilidades, con fragilidades, y son hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. Y su vida inquieta nos recuerda también esta búsqueda y este deseo de querer encontrar a Dios, de que nunca es tiempo perdido para encontrarle a Él, pero sobre todo también para que a partir de tu contexto, a partir de tu vida, a partir de tu condición, puedas encontrar y caminar hacia la santidad. En primer lugar, la llamada a la santidad. Y en segundo lugar, sería, pues para los padres de familia, para todos aquellos padres que tienen algún hijo, diríamos, problema, inquieto, travieso, ¿verdad? A no perder la esperanza y la confianza en sus hijos, porque precisamente nuestro primer santo era un joven inquieto y rebelde, y por qué no, animaron a nuestros hijos a la santidad. Y más aún, y al celebrar este aniversario bendito, pues por qué no recordar a este gran atleta de Cristo, a un patrimonio nacional y al mismo tiempo también a alguien que nos recuerda que vale la pena también conquistar el cielo y perderlo todo, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por lo que ama. Entonces tengo esperanza. Así es, tenemos esperanza, ya somos dos. Ya somos muchos con nuestro amable público de televisión. Muchas gracias, querido amigo. Roberto, gracias a ti. Gracias, Víctor Manuel. Dios te pague. Y no dejo de admirar y de alegrarme por tu sabiduría y tu elocuencia. Muchas gracias, Roberto. Sí, como decía Santa Teresa, una cosa es saber y otra cosa es saber que lo sabes, y otra cosa es saberlo decir, ¿no? Este tiene las tres. Gracias, amigo. Gracias a ti, Roberto. Este amigo que Dios me regaló. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz día de San Felipe de Jesús para todos. Le abrazo de todo corazón. Le deseo a nombre de todo este equipo de producción. Oiga, como siempre, que Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.